¿Qué es la filosofía? Creo que tanto la filosofía como la literatura son en este momento espacios de resistencia frente a la prisa, frente a la visceralidad y son los lugares desde los que podemos un poco recuperar o combatir esos discursos del odio y ese ruido permanente en el que estamos todos metidos. A partir de esa base yo les voy a explicar por qué yo escribí un ensayo, qué es para mí un ensayo, cómo un ensayo puede nacer de la certeza pero que también puede nacer de las incertidumbres, de las inseguridades y que esas incertidumbres e inseguridades que nos sirven para pensar y para pensarnos y repensarnos y construirnos y reconstruirnos a veces no deberían paralizarnos a la hora de intentar transformar aquellos comportamientos sociales que son manifiestamente injustos como es lo que sucede en el caso de los hombres y las mujeres. Muchas de las violencias que vivimos en el entorno doméstico tienen que ver con las violencias sistémicas, con las violencias de la organización económica, entonces no sé separar unas cosas de las otras. Yo quiero pensar que el cambio en la educación va a repercutir, el cambio en las morales individuales, en los pequeños comportamientos de cada casa, pero también entiendo que eso no servirá de nada si no va apoyado de unas renovaciones jurídicas importantes y de una perspectiva económica, ecológica, que sea integradora y que nos ayude a cambiar el mundo de arriba y abajo. Alucinante que exista un festival como este, que sea tan integrador, que colabore tanta gente de buena voluntad y que sea tan útil en esas políticas educativas de las que hemos hablado al principio. Entonces yo lo único que espero es que le deseo muchísimos años de vida futura vivamente. Gracias por ver el video.